Ya estamos en directo. César, creo que por los dos lados. ¡Uy! Mira que aquí les hemos dejado un muñeco muy divertido. Espérate, que va a ser esto divertido. Se me cae una cosa y se me cae la otra. ¡Ay! ¡Ay! Que el Facebook no interfiera en el Instagram. Pues ya estamos, César, por fin. Bienvenido. Es difícil presentarte a ti porque mucha, mucha, mucha gente te conoce ya. Entonces es difícil decir nada que no se haya dicho en estos momentos ya. Pero bueno, yo te conozco como grumer, has venido a competir a España, has viajado casi por todo el mundo en competencias diversas, vives en Colombia y tienes una escuela. Cuéntanos más un poco. ¿Tienes escuela, peluquería? Te corrijo, Álex. Corrige, corrige. No conozco España todavía. ¿No viniste? No, no conozco España y realmente son muy pocas las competencias de grooming como tal, si soy asistido. Más bien a competencias de conformación, que eso es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me apasiona. El tema de exposiciones, ¿me entiendes? Eso es lo que yo hago. Pero bueno, continúa. Vale, perfecto. Pues, bueno, a ver, yo te he seguido sobre todo por el Facebook, ya casi eres uno más de la familia que yo te he seguido muchísimo. Entonces, tú eres una persona referente y, bueno, yo te he visto hacer desde mucho caniche, sobre todo, pero tú haces de todo. Tienes dos cocares americanos que el otro día colgaste en internet. Y si tuvieras que definirte como groomer un poco, ¿cómo te definirías? Bueno, realmente, mi familia canina son 21 perros, los que yo tengo. Caniches, pequeños y grandes, gigantes y soy. Pockers, Harry Blue, Schnauzer, que más tengo yo en casa, que se me olvide. Pequines. Todos son por gusto. No, son muy pocos los que yo utilizo para exposición. Realmente son bustos míos y los tengo allá como mi hijo. Claro. Y pues, bueno, como groomer yo llevo 25 años en la industria allá. Yo estoy desde muy pequeño. No en estatura, porque aún no crecí más. Sí. Pero sí como profesional, desde muy jovencito, empecé a hacer peluquería comercial, cuando no existían escuelas, cuando no existía el compartir de los conocimientos de una persona a otra, pues me tocó batallar demasiado para tratar de mejorar. O sea, hoy día prácticamente se puede decir que la mayoría de las nuevas generaciones lo tiene todo en la mesa. Simplemente tener talento y ya. Pero los que venimos de la vieja guardia, nos tocó batallar bastante. ¿Cuántos años haces, si no hay sin discreción, que estás en el mundo de la peluquería canina? 25 años. Vale, vale, vale. Es claro. Estoy sobre los casi 40, entonces calcular más o menos la que hay. Bueno, eso no hacía falta. No, el cálculo final no hacía falta. Yo no te pongo 40. Bueno, no sé los demás, pero yo no te pongo 40. Entonces, directamente, no te diría eso. Pero, sinceramente, es verdad que ahora ha habido una evolución y hay mucho más material, hay muchas más cosas. De hecho, yo, por ejemplo, me he puesto a hacer material. Hay Pelapel que hace material. Cosas que antes no existían. Entonces, quieras que no, son cosas que ayudan a encontrar un poco, a resolver tus dudas. Pero, de hecho, hoy estamos aquí porque hemos tenido bastantes preguntas de qué champús utilizar y aplicar para cada tipo de perro, cómo determinar qué champús utilizar en tipo de pelo. Tú, un poco, podrías darnos un poco una guía. Ya sé que es muy amplio porque estoy hablando de todos los perros, estoy hablando de pelo duro, pelo doble capa, bueno, un montón de tipos de pelo diferentes. Tú, ¿cómo lo estructuras? ¿Cómo defines qué champú vas a usar? Bueno, pues yo realmente, Nuria, me la pasa algo muy particular, que no es la primera persona ni las primeras personas que tienen esa misma duda. Bajo mi práctica, bajo la mía, mi práctica. Yo sé que hay muchas marcas en el mercado, algunas muy buenas, otras no tanto. En el mercado y la industria, no solamente en el tema de cosméticos, sino en herramientas, todo lo que tiene que ver con el peluquería, ha crecido de una manera extranjeraísima, a pasos gigantes. Hoy tenemos lo que hace 15, 20 años no teníamos. No. Entonces, pues a mí me tocó, cuando yo empecé, pues trabajar como, yo creería que la mayoría de los peluqueros pensaron su labor, por lo que teníamos a la mano. Hoy día tenemos varios, varias casas cosméticas muy buenas, pero, el cual yo represento una, y acá en mi país, una compañía brasileña, pero, yo considero, bajo mi criterio, y como hago yo las cosas con mis perros, los de mis clientes, yo me baso mucho en lo que el cliente quiere, o en lo que el perro requiere, y, no me voy tanto en la norma del shampoo, ya, es decir, que me viene un shampoo para pelo liso, y entonces, única y exclusivamente lo utilizo en el liso, y me pusieron muy bien en el liso, y entonces, yo ya estoy muy cuadriculado con este, con este tema, no, busco muchísimo, eh, entender el pelaje que estoy trabajando, ¿sí? El, el viento que es igual que los seres humanos, eh, tenemos, no sé, tenemos caniches que, de repente, el, su manto no es tan grisado, no es tan greco, no es tan lleno de volumen, como otros caniches, a, a buscar, eh, un cosmético que sea apropiado, y no necesariamente tiene que ser, el que tiene el nombre, que sirve para, esto en específico, porque yo, muchas veces, mezclo, o utilizo, varias mezclas, para buscar, eh, sacarle el, el mejor provecho, al manto que estoy trabajando, es muy importante, siempre he tratado, como de comunicarlo, en las charlas que yo hago, en los envíos que yo hago, de leer muy bien sobre, cuando trabajamos razas puras, ¿no? De leer muy bien, que dice el estándar, cómo es, cómo debe lucir el perro, y, qué, eh, función desempeñaba, o técnicamente, o para el ser humano, porque esto va, estrictamente ligado, a la apariencia del perro, es decir, o sea, si es un perro, tipo terrero, que es un perro de, cacería de presas, que se enfrenta a roedores, pues debe tener una, una armadura, ¿no? Eh, y el cosmético, juega un papel fundamental, para dar, esa, esa terminación, de ese tipo de manos, entonces, eh, utilizo, es que no venga, con tanto acondicionador, que no venga, con tanto, eh, tu habitante, sino más bien, algo que sea muy bajo, eh, por el contrario, si es un perro de compañía, pues justo que el perro busca, lo más, es técnicamente, bello posible, porque pues es un perro de compañía, que es un perro, prácticamente como un adorno, ¿no? Eh, algo más que adornar a casa. Sin querer, romper tu, tu explicación, pero, yo por ejemplo, te diría, poniendo un caso concreto, eh, yo por ejemplo, yo tengo perros de competición, eh, entiendo que tú haces un poco lo mismo que yo, al mismo caniche, de, si quiero, pues, una semana tranquila, que no va a competir, lo vas a super hidratar, porque quieres hidratar ese pelo, ¿no? Y si esa semana, pues vas a ir de competición, lo que quieres, es que tenga el máximo volumen posible, con lo cual, no dejarás de hidratar, pero bajarás esa hidratación, si he entendido bien tu explicación. Exacto, exacto, porque no necesito que el pelo tenga peso, sino que todo lo contrario, el pelo se amable y diablo, y necesitar más volumen para yo hacer un trabajo más óptimo. Eso lo hago también para temas de competencia, cuando hay chicos que quieren aprender el tema de competencia, y esto que, a mi manera de ver, y bajo mi criterio, que son tres, tres, eh, tipos de trabajo muy distintos. Uh-huh. El trabajo de comercial, el que tú le vas a entregar el perro a tu cliente, que el perro en media hora va a estar despeinado, jugando en el patio de tu casa, a el perro que vamos a trabajar para competencia, que es un perro que debe surgir, eh, muy bien, muy bien cuidado, muy bien, eh, aseado, pero es un perro que realmente va a estar, eh, estático en su meta. Sí. Sí. A un perro que nosotros sacamos en una pista, y que nos requiere un poco más de sacrificio, porque es un perro que no solamente va a estar estático, para que el juez lo juzgue, sino que va a estar también en movimiento, entonces, hay pues los papeles muy fundamentales, en este tipo de tres trabajos. Yo pienso, a mi manera de ver, hoy en día en la industria, que más que saber o manejar los chapús que se han indicado, o los permentos que se han indicado, es entender un poco, qué es lo que quieres tú como groomer, transmitir en ese perro que estás arreglando, en ese momento. Y es para un cliente, y el cliente lo quiere súper oloroso, con un pelo muy frondoso, que se vea muy brillante, y que en algunos casos no es igual en alguna raza, pues tú lo haces a la comodidad del cliente, que el cliente diga, wow, me quedó hermoso, está divino. Por lo contrario, si lo que yo quiero es un pelo que me preste, para hacer un buen trabajo en competencia, pues tengo que utilizar otros cosméticos, por ejemplo, un chapú que no tengo olor, porque puede ser una competencia, no me, no me van a percibir el olor del perro, pero sí me van a percibir la textura del pelo, o como voy a tener yo el pelaje a la hora de trabajarlo. Por el contrario, en una exposición, tú más que leílo sabes, y la gente que hacemos perros de exposición, saben que hacemos muchos trucos para que los perros se vean aún todavía más arreglados, sin que se dañe el arreglo durante el movimiento que vamos a tener. Y no el movimiento, el viaje, porque los perros en competición se mueven, o sea, aunque los tengas al lado de Ring, siempre estás en un hotel, tienes que ir a la expo y tienes que presentarlo, entonces, siempre hay un movimiento. Hablemos de expo, hablemos de expo que son dos o tres días seguidos, donde tú tienes que bañar el perro a diario, terminas el perro a presentarlo, y termina la jornada de expo y tienes que llevarlo a bañarlo de nuevo. Entonces, es un desgaste de fibra capilar, es un desgaste de piel, que tienes que tener unos colméticos mucho más suaves, más generosos. Perdóname un segundo, no tenga nadie que se dé una empresa. Interferencias momentáneas del directo. No pasa nada, no pasa nada. Esta es la vida real. Esta es la vida del salón, de peluquería todos los días. Entras llamadas, el cliente quiere hablar contigo, en el fin. Entonces, y me toca hacer a ver el troceo, no tengo a nadie, entonces, pues yo considero que son cosméticos muy diferentes para la misma raza. Esta es el perro de peluquería comercial que te va una vez por mes a tu salón, donde tienes que utilizar un cosmético que le dure, que le dé una apariencia curadera al perro, porque tú lo vas a bañar una vez al mes. Esta es el perro de competencia que muchas veces tenemos que prepararlo del día anterior y el tema del baño es bastante largo porque tenemos que poner, aparte de un shampoo, si necesitamos acondicionar, si necesitamos poner alguna crema para volumen o por lo contrario, alguna mascarilla para el liso. Va a ser mucho más largo el baño. ¿Sí? Y está el tema de exposición que nos toca bañarlo a diario. O sea, un perro con competencia de dos, tres días, son tres días de baño. Tres días que vas a debilitar la fibra capilar, el cuero cabelludo, la grasa, que ellos deben de tener siempre una capa de grasa protectora en sus pies. Entonces, son cosméticos, o sea, yo manejo en específico una marca, la tengo yo, la que manejo yo acá en el salón, pero con los... Puedes decirlo, en Blog Groomer aceptamos todas las marcas, todas somos venidas, bienvenidas, no hay ningún problema por decir ninguna marca, no hay ninguna vetada ni ahora ni nunca, así que puedes decir que la marca no hay nada. Yo trabajo con Vento Saiti de Brasil, ¿sí? Y la marca que yo manejo acá, la marca que yo represento en Colombia es Hydra. ¿Sí? Y Hydra tiene pues un portafolio amplio de cosméticos con los cuales yo juego un uso, no... O sea, yo no soy tan cuadriculado a la hora de utilizar estos métricos, es decir, en ocasiones con mandos lisos utilizo chapú para volumen porque necesito darles un poco de apariencia más volumen de lo que pueda tener. Por el contrario, hay perros que... o cruces, que a mí me llegan también los pinos donde ni es crespo ni es liso y hacerle un corte o un arreglo para un perro de manzo rizado en un pelaje que no es rizado pues se me complica. Entonces prefiero muchas veces darle una apariencia más lisa y hacerle otro tipo de arreglo diferente. Entonces utilizo otro chapú diferente, otra mascarilla diferente. Pienso yo que el tema de los cosméticos es a libre decisión del grume siempre y cuando entienda o comprenda el tipo de pelaje que está manejando. Entienda muy bien que no puede dañar esta estructura de ese pelaje. Ay, está feo. Mira, mi pequeñajo. Uy, se ha fundido con el fondo. Aparece y se va. Yo ahorita te muestro el mío. Ah, vale, genial. Mira. Entonces, Nuria, lo importante más que todo es generar la apariencia de los mantos. Pienso yo que la hidratación es lo más fundamental. Hagamos el trabajo que hagamos. Sí. Digamos, en un caniche vamos a utilizar mucho secador para darle el volumen que necesita. Debe bañarse con un champú que hidrase muchísimo porque a la hora de poner secador vamos a maltratar un poco ese pelo. Vamos a botarle demasiado calor a ese pelo y se va a debilitar. Entonces, un champú que nos brinde una buena hidratación es fundamental. Un manto liso, por ejemplo, que vamos a trabajar con plancha o plancha, poner la mascarilla protectora, poner un champú también que hidrate bastante para que a la hora de poner la plancha el pelo resista. ¿No le pones bifásico para la plancha como protector térmico? Yo, el hidratir un protector térmico una mascarilla que se pone al momento antes de enjuagarse, se pone, se hace un masaje, se retira y podemos planchar y este pelito pues no va a subir tanto maltrato como plancharlo sin poner a su protector térmico. Vale, 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 vale. Porque, por ejemplo, poniendo, el otro día salía mucho el tema del blanco con Mark Fox y Mark decía que en el fondo el pelo blanco no es blanco nuclear, no es blanco sino que tiene un amarillento así que para tener un pelo blanco blanco que es algo que nos pasa mucho en la peluquería queríamos hacer un asiático con un acabado espectacular con unos ojitos todo blanquito queda muy bonito pero como dejar blanco blanco un perro si es lo puedes hacer con el champú o hay perros que no hay solución? No, realmente el champú el champú para pelo blanco que maneja todas las marcas incluyendo la marca que yo manejo es para mantener el blanco es para mantenerlo para no desmanchar muchos de nosotros recurrimos a grupos que pues no valdría la pena pues mencionar en las redes sociales porque pues tú sabes que aparte que están rumores conectados los cuales también lo hacen y que para nosotros no es un secreto no nos hace falta el animalista y yo mismo peleando todo el tiempo con ellos porque viven pendientes en las redes sociales a ver qué cosas podemos nosotros hablar para caernos encima entonces no vale la pena pues mencionar ese tipo de temas o con qué lo hacemos pero si realmente el champú no va a blanquear un pelaje que ya esté manchado recurrimos a otros a otras técnicas para conseguir este blanco y que el perro quiera blanco bueno de hecho había un champú hace mucho que no lo veo y creo que se llamaba vitacoat que ponía como bueno tú lo veías en el champú como trocitos de blanqueante muy pequeños o sea realmente te tenías que fijar para reflejar más el blanco yo hace mucho que no lo veo yo creo que ya no pero bueno el champú blanco lo que tiene si tú te has dado cuenta todos los champús blancos tienen una coloración si no es como púrpura es como azul lo que hace este color azul o este color múrpura es dar un espejismo un aburillanzamiento como un como una apariencia de que tú lo ves blanco ante los humanos que ve blanco si pero es simplemente una apariencia que desde lejos tú lo ves y que ve blanco inmaculado como la lápara que tenemos ya supuesta pero realmente el perro no es blanco o sea para que los perros se vean blanco como los que nosotros solemos ver en exposiciones todos tienen hay procesos hay procesos no solamente en cuanto al blanqueamiento como el pelo sino el estar esclavo tanto del perro estar esclavo de no tener una vida normal como perro que está jugando en un parque de irse a revolcar de de acostarse en el piso no estos perros tienen una vida un poco más sustricta precisamente por cuidar ese blanco y la esclavitud nuestra como grumes de estar bañando cada dos tres días estos perros blancos para no permitir que esas coloraciones amarilletas nos dan espacio ¿no? sino mantener ese blanco entonces mantener esos perros blancos que uno ve en las redes sociales uno dice wow un perro tan blanco que es precioso ¿sí? requiere no solamente de la paciencia de un grumer sino de la paciencia del perro mismo de que el perro esté acostumbrado muchos clientes de peluquería comercial de clientes de pum pretenden que su perro se vea blanco llevándolo una vez por mes o dos veces por mes y es complicado es complicado y suele haber problemas a veces con los clientes cuando te dicen pero yo lo quería blanco y yo pero pues o sea tienes que tener un régimen y una exigencia tanto tuya con el perro de traérmelo más seguido siquiera una vez por semana para que ese perro esté blanco no hay otra opción no a ver esto es difícil a veces hacerlo entender de hecho estábamos preparando de cara a la semana que viene una edición especial de navidades no voy a decir que un quien pero va a ser divertido vamos a tener un acting y todo y la cuestión es que de cosas que nos pasan en la peluquería de toda la compilación de cosas que han aparecido por las redes de es que le he pedido esto y bueno me ha llegado y me ha pedido que le trajera el pelo blanco has visto como es el perro de color gris cosas de este estilo que más que nada porque también está bien a veces coger a personas que tienen más experiencia como tú que lleves 25 años en el sector y que nos expliquéis la manera que tienes de salir de ese tipo de cosas porque yo a ver yo fui bloomer durante 9 años pero mis primeras años yo sufría un montón cuando le tenía que explicar cosas de estas a la gente porque mucha gente te venía y te decía no es que yo lo quiero a un milímetro y tú le decías pero no le hagas toda la explicación me voy a otro sitio y tú sufrías porque decías pero si tengo razón ¿no? pues cómo hacer que te dé igual o sea realmente igual o sea ¿por qué? porque igual que nos pasa a los jovenzuelos les pasa a la gente más mayor lo que pasa que la gente más mayor mayor en cuanto a experiencia de peluquería me refiero que que entonces estas personas pues tienen ya cogida una manera de explicarlo o incluso de no dar tantas explicaciones que hace que queden como más ¿cómo diría yo? tienen como más más la venia del cliente ¿no? es como este sí que sabe ¿no? pero tú bueno cualquier persona de hecho podría hacerlo y al final lo que tú decías ahora los champús sean la marca que sea milagros no hacen el perro si no viene blanco pues no se va a ir blanco nuclear no se va a ir blanco 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 se va a ir con algún tono de rojizo amarillento y los perros otra cosa los perros no negros los perros negros que enrojecen enrojecen con el sol porque ves a perros negros 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 perdóname para aquellos que están escuchando los perros negros los pinturamos para que nos bajemos de esa nube que el perro negro como hace para que el perro sea negro los pinturamos no hay otra opción no hay secreto es algo muy normal dentro de los shows de peluquería dentro de las competencias de peluquería lo hago con mis clientes también con mis clientes que me dicen mira mi perro se está poniendo rojo tú no te preocupes por eso tú simplemente págame y yo te lo dejo negro y ya y se lo dejo super negro entonces ese tema o sea ya como que está mandado a recoger del tema de guardarse no como los secretos porque ya secretos no hay hay muchos groomers que pretenden o creen que los que lo digo porque soy groomer de la vieja guardia los groomers nuevos ya ya no se les mete el dedo en la boca ellos ya saben entonces muchos de los que llevamos trayectorias como yo de muchos años pretendemos que tenemos tantos secretos guardados que no nos van a llegar a a igualar estos muchachos y estamos completamente equivocados ¿si? yo lo digo porque yo enseño acá yo tengo una escuela yo enseño y veo tanto talento hoy en día de los muchachos que digo que en conjunto con toda la información que nosotros pasamos o que yo paso hoy en día veo gente evolucionando en tan cortito tiempo que por lo menos yo decía lo que a mí me costó 10 años a estos chicos les ha costado meses y para mí es mucho más gratificante ver el desarrollo de la peluquería de esa forma que continuar con el egoísmo de yo seguirme guardando estas cosas que a la última a lo último si no soy yo quien las permite las va a transmitir otro entonces no 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 le veo el sentido ¿si? le veo más el sentido a a tratar de mejorar mucho la calidad de la peluquería ya que tenemos hoy día todas esas herramientas tan buenas como son los cosméticos las máquinas los peines las tijeras ver que cada vez se desarrolle mucho más y que seamos como ese apoyo para la nueva generación es súper en qué no estoy de acuerdo Nuria y aprovecho la invitación que tú me hiciste para hablar yo aprovecho cualquier invitación por redes para abrir mi bocona vale vale yo te doy una cosa hay más invitaciones puedes venir cuando quieras porque el año que viene seguiremos estando aquí Mark Fox ya está invitado Roberto va a volver tú cuando quieras vuelves o sea que esto va a seguir así no es que hemos hecho las charlas en 2020 y que después ya no se siguen haciendo vamos a seguir hablando de cosas y de hecho una cosa y te tomo la palabra esto es una cosa que vamos a hacer es hablar de la peluquería en diferentes partes del mundo cómo se ve la peluquería el mismo perro vamos a acoger a personas específicas por raza y vamos a comparar y vamos a hacer que hablen entre ellos en cómo ven el animal porque muchas veces un schnauzer por ejemplo en Latinoamérica es diferente de a cómo se ve por ejemplo en Europa o cómo se ve en Estados Unidos o cómo se ve en Asia entonces es muy divertido yo creo que será muy divertido el ver este tipo de diferencias y de bueno de cómo se comenta y por qué y todas estas razones pero bueno esto necesita organización precisamente eso Nuria de eso quería yo hablarte porque afortunadamente ya como se están quitando como tantas nubes en el tema de la peluquería estamos llegando como a acuerdos que deberían de haberse llegado hace muchísimo tiempo donde pues personas a veces un poco malintencionadas tomaba lo que tú de pronto decías y se lo transmitía a otra persona con otro concepto diferente pero con una manera de transmitirlo que te hacía ver así como como que tú estabas en contra de esa otra persona hoy día puedo decirlo tranquilamente que para mí el estilo europeo de ciertas razas es correcto ¿por qué? porque en Europa ustedes interpretan un estándar a su manera y lo ven a su manera ¿sí? no es incorrecto ustedes lo interpretan de esa forma Latinoamérica lo interpreta bajo sus necesidades y bajo la calidad de perros que tiene de otra forma diferente Norteamérica y Asia de igual manera y no todos y todos o sea a ver cómo te explico espérame lo realizo la vida todas estas maneras de ver el perro no son erradas son correctas son correctas ¿sí me entiendes? o sea no tengo yo como latinoamericano no tengo por qué destruir el trabajo de un compañero mío asiático porque tal vez lo que para él la calidad de perros que ellos tienen y tu manera de ver el estándar para ellos es correcto yo tengo que aceptar de cierta manera y devolverlo un poco más objetivo y de aceptar las diferencias que tienen los colegas de diferentes partes del mundo y tal vez si fundiéramos todo eso sacaríamos un común denominador de cómo se debe ver el perro realmente realmente no vivimos igual ahora te hago una reflexión un perro en China probablemente no salga nunca de casa no salen a pasear un perro en latinoamérica no sé si lo sacáis a pasear pero creo que sí pero no mucho no creo que salgáis mucho nuestra vida es de sacarlo una o dos horas a fiesta acabó vale nosotros en Europa la idea es mucho más natural de que salgan que hagan vida de perro y buscamos lo natural o sea por ejemplo en el schnauzer se busca el pelo duro se busca no se busca volumen se busca el perro recio de schnauzer cosa que no gusta en latinoamérica no gusta en Estados Unidos y no gusta en China en Asia son unos perros espectacularmente arreglados ya que uno para el piensa uno que los hicieron o sea con una escultura que el perro no se va a mover si yo comparo con un perro europeo y pues digo bueno las líneas no son las mismas pero es que el perro en Europa trabaja el perro en Europa hace su función si en latinoamérica un schnauzer es más de compañía por ejemplo entonces funcionamos las dos cosas y no se va a ver tan artístico como el asiático no se va a ver tan rústico como el europeo pero se va a ver un perro más más de compañía entonces no quiere decir que yo lo esté haciendo mal no quiere decir que tú lo hagas mal o que mi compañero asiático lo haga mal bueno yo creo yo creo que nos vamos a poner de acuerdo un día deberíamos hacer lo que está mal realmente o sea por ejemplo coger a un husky hacerlo dejarle todo el cuello aquí y todo el resto corto está mal objetivamente en todos los países del mundo ¿vale? o sea objetivo pero mira que mira los chicos estamos enfocados hoy en día en que ay el schnauzer no tiene tanto por mejor el schnauzer tiene más por mejor el schnauzer tiene la ceja más larga por dios pero no nos concentramos en el schnauzer no se le pasa una cuchilla directa con trapero por favor al schnauzer no te le deja capul son cejas al schnauzer ¿qué te digo yo? otra cosa que yo he visto barbarie de pronto con esta rata no la falda super larguísima que hasta el mismo perro se enrea en un por ejemplo estamos enfocados en que si el schnauzer tiene el top debe ser de forma de gota o debe ser más cuadrado según los japoneses según los americanos según los europeos pero no vamos en contra de expulsar un pudel con un labrador para sacar un labradudo eso ahí nadie brinca ahí si nadie pone el objetivo ahí si nadie comenta ¿sí? pero si estamos destruyendo el trabajo de un compañero que lo hace bien pero que también tiene un concepto diferente de cómo dejarlo en tomar un pudel por ejemplo yo creo que podríamos César hacer un día recopilo fotos ¿vale? de E del internet y vamos a hacer cosas objetivamente malas objetivamente para todos los países y después vamos a hacer otra de diferencias diferencias pero que no quiere decir que esté ni bien ni mal simplemente es diferente y está bien para cada continente pues un poco para que nos divertamos y bueno nos metamos los unos con los otros pero de buen rollo o sea ahí no quiero luchas no quedan líos yo creo que ya estamos cansados de tanta lucha entre todos yo creo que ahora ya con lo que ha pasado durante este año que no ha sido fácil para ningún país del mundo llegar a un punto de la reflexión de la tranquilidad entre nosotros los colegas de unirnos todos por un bien común que son los perros que es lo que nos interesa de hacer las cosas bien a conciencia bonita de volvernos un poco más compañeristas de olvidarnos de olvidarnos de que te digo yo de tanto de tanta institución de que yo pretendo es por esta institución entonces tengo que irme a pelear con la otra pero no es lo que ha pasado aprender un poquito de que no tenemos la vida comprada y de que todos somos una sola familia pequeñito un poco de amor por dios familia y otra menos destrucción exacto y bueno terminando con el tema de que hablábamos de champús y tal entonces si resumo un poco lo que hemos ido hablando lo que tú dirías es que no hay realmente un champú milagro que te haga cosas que te deje el pelo de los caniches hidratado y altísimo ni tampoco hay cosas lo que tú elegirías es un buen champú y usarlo en función de la necesidad de digamos el cliente final si yo el cliente final es un perro que simplemente lo que quiere es ir a jugar al parque y es un pelo con volumen pues le voy a dar volumen para que esté bonito y si es un perro que es de competición y que es bueno va a estar tranquilamente en casa y que le van a peinar y va a tener puestos los bigudis pues lo voy a super hidratar digamos resumiendolo todo un poco y también hemos dicho vamos a generar una guerra de marcas ahora no vamos a pelear sino ahora no vamos a pelear las marcas pienso que hay muchas marcas con muy buenos cosméticos que brindan un excelente acabado en los perros pero que cada champú es libre y profesional de manejarlo a su antojo buscando un resultado dame un segundo ahora has vuelto dando un resultado espectacular no es más bueno yo creo que esto de las guerras es su historia son las guerras comerciales que tienen entre ellos se llaman guerras pero por favor un poco de love como hemos dicho antes y la cuestión es que hay muchas marcas muy buenas la cuestión es que cada persona ojalá que le sale mejor o la que quiere la que claro porque ahí también hay una cosa que hablábamos el otro día con Ruth aquí en Bloggrumer y es el hecho de los precios tendríais que tener en cuenta un poco que precios tenéis que marcas podéis comprar en una banda que vuestros costes os sean realmente rentables porque no olvidemos que nos encantan los perros y trabajamos un montón pero eso de trabajar para no ganar nada no hay que comer entonces hay que pensar también en estas cosas entonces yo diría que igual que les aconsejarías tú César ¿cómo elegirías tú el champú? primero lo elegiría por calidad la mejor calidad me va a dar mejor estabilidad porque es lo que yo voy a entregar por trabajo un perro bien arreglado con un buen cosmético va a verse la diferencia entre hacer un perro con un jabón digamos para lavar platos o para lavar la ropa o para muchas cosas definitivamente los cosméticos para mascotas nos van a dar una mejor estabilidad a la hora de entregar un café pero oye una cosa perdona es que ahora que has dicho esto tengo el pelo bajo pero se me ha puesto el pelo así ¿sabes? ¿cómo? con champú de lavar platos ni si nos ocurra pero a quién se lo ha ocurrido lavar eso no es un secreto buscamos a veces o he visto a veces para mejorar algunas apariencias de perros utilizar sustancias que no son para perros lavaplatos barros de jabón para la ropa y esto pues deteriora el pelo va a deteriorar el pelo va a dar una apariencia muy irregular en el arreglo puede ser el mejor groomer del mundo pero si no maneja los buenos cosméticos realmente su trabajo va a estar muy por debajo de calidad de alguien que aunque no tenga una muy buena buen manejo en la parte de grooming si manejo los buenos cosméticos se va a ver se va a ver el resultado y aparte César estarás de acuerdo conmigo que si hay alguien que se le ha pasado por la cabeza utilizar este tipo de jabón porque no es champú ¿vale? que se lo quite de la cabeza porque pensando en el dinero vas a terminar con clientes con problemas de pelo como le entra en los ojos vas a terminar con facturas veterinarias así que lo que es rentable entre muchas comillas porque no es rentable eso va a ser un desastre así que si a alguien se le ocurre esto o alguien que nos está viendo realmente lo ha usado que deja de usarlo porque a la larga no solo el pelo el cuero caballudo del perro que es lo que realmente aguanta ese pelo va a tener problemas de martitis el perro se va a rascar y para no contar otras cosas porque tampoco tenemos tiempo pero quien nos podía contar mucho de eso es Mark Fox que se ha dedicado toda la vida a eso listo o sea básicamente ese es mi consejo en este momento pienso yo que la invitación que tú me hiciste no es con el ánimo de promover una marca sin embargo pues ya la dije la que yo manejo me va muy bien con esta marca pero más que promover mi marca o la marca que represento la invitación para todos los groomers es que la marca que elijan ustedes sea una marca que realmente les brinde a ustedes la seguridad de entregar un trabajo bien hecho de que el perro va a estar sano de que el pelo va a estar bien trabajado y sobre todo que sea rentable la peluquería anteriormente hace unos 15 años atrás era muy muy diferente como no teníamos tanta cosa en la industria pues cobrábamos muy poco hoy en día las capacitaciones nos cuestan las herramientas nos cuestan tener un cosmético apropiado en nuestro salón nos cuesta el tiempo para hacerlo correctamente que no era como antes te metían 20 perros un sábado y tú tenías que hacerlo los 20 sola y tenías que durar menos de media hora con cada perro hoy día hacer un perro a conciencia te puede tomar básicamente mínimo una hora y media o dos horas haciendo un procedimiento correcto de baño de cepillado de secado y de un arreglo correcto de glumbre este tiempo y el hacerlo correctamente o lo mejor posible cuesta entonces más que tratar de educarnos nosotros con el tema del valor tenemos que educar al dueño claro el dueño debe pagar por el servicio bien hecho y que el servicio incluye tiempo dinero capacitación instalaciones herramientas cosméticos todas estas cosas bueno esto es la pura verdad hay personas que aún no valoran lo que hacemos porque realmente piensan que ellos lo pueden hacer fácilmente pero no es verdad o sea la vida de los groomers todos los que conozco es una vida en la que de lunes a viernes se trabaja y los fines de semana o se va de expos o se va a capacitaciones o a competencias así que es una vida muy activa para aprender y seguir siempre siendo mejor entonces bueno y de hecho en bloggrumer tenemos un montón de cursos online competencias ahora no hay tantas como había porque con el COVID pues no hay tantas en general pero bueno cuando vuelva a ver estarán entonces yo creo que también nos tenemos que hacer valorar un poco más por todo lo que hacemos pero si te parece esto lo dejamos para otro día para otra charla porque esto también da para mucho y bueno intento yo que siempre las charlas sean entre media hora tres cuartos porque se trata de ir hablando y entrando en profundidad en los conceptos entonces si te parece dejamos esto para bueno ya el año que viene porque ya nos quedan dos semanas de este año quiero desearte feliz navidad César y decirte que ha sido todo un placer terminar el año hablando contigo lo empezamos en la competencia de Copets que estuvimos hablando y tal y lo terminaremos que también nos vemos lo cual está muy bien y bueno simplemente deciros que Blog Groomer es vuestro que sabéis que siempre todo lo que me pedís lo hago que estamos aquí para ir hablando de todos estos temas César el año que viene te tomo la palabra para que que me como bueno que vuelvas y que hablemos pues de esto de las diferencias entre países y un poco también el tema digamos de cómo hacer valorar nuestro trabajo porque a todos nos pasa yo creo que en todos los países que hablan en español o incluso las personas que están fuera de un país de habla hispana pero que son hispanohablantes también se habrán en cuanto al entrado con este tema hay veces que cuesta hacer entender el valor que tenemos de por sí y lo que aportamos en la salud del perro pero esto lo empezamos para la próxima yo te quiero dar muchas gracias darte unas feliz navidad fiestas espero que termines muy muy bien y espero verte el año que viene claro que sí con todo gusto yo también les deseo una feliz navidad a todas las personas que nos estén invitando feliz navidad un abrazo un gante un feliz año que este año entrante empecemos con pie derecho que ese virus nos abandone por favor y nos deje trabajar en lo que más nos gusta que es con los perros trabajar libremente empezar de nuevo viajar que también nos ha encantado viajar con nuestros perros entonces pues no para lo que necesiten con mucho gusto yo estoy ahí en mis redes sociales desde que no sea para para seguirme lastimando bienvenidos bueno de hecho nos están siguiendo desde facebook e instagram y nada espero que todos los que nos están siguiendo que lo verán después porque esto se irá subiendo y se irá promoviendo pues bueno que nos sigan y que nos pregunten hoy ha habido pocas preguntas la verdad me ha sorprendido pero hoy ha estado tranquilito pero si hay preguntas no os preocupéis que se las paso a cesar y ya después lo hablamos feliz navidad a todos y hasta la próxima muchas gracias chao chao vamos a ir si si